¡Hola amigos y amigas de S-Avance! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace muy poquito, a la cuestión de dos semanas o así, os presentaba un cortafuegos con el que íbamos a poder controlar totalmente los datos que iba cogiendo, los datos de internet, los datos móviles, que iba cogiendo en segundo plano nuestro terminal. Podíamos coger muchas opciones, podíamos configurar que, por ejemplo, no gastara datos en segundo plano en wifi o en redes móviles y tenía, bueno, en definitiva muchas opciones. Si queréis, echar tres vídeos más para atrás, creo, y os aparecerá ese vídeo. Pero hoy os traigo un tutorial o una manera muy sencilla de poder limitar los datos de internet en segundo plano sin que nos esté tirando, como pasa, por ejemplo, con WhatsApp, que nos viene recibiendo notificaciones, o Facebook, que, bueno, pues gastan muchísimos datos. Viene esta opción predefinida de forma nativa en Android y por eso es bastante interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tan simple como vamos, ajusten, le damos a uso de datos y aquí nos aparece redes móviles, perdón, aquí a restringir conexiones automáticas. Una vez le demos a esto, lo que nos hará nuestro terminal es que simplemente nos descargará los datos de internet en aquellas aplicaciones que vayamos abriendo. Es decir, no os esperéis que coja y os venga una notificación de, por ejemplo, Facebook o de un feed de YouTube o incluso un WhatsApp. No, no os va a pasar eso porque habéis restringido en ese momento todos los datos que van cogiendo las aplicaciones que están en segundo plano. Bien, por ejemplo, si yo tengo Facebook, bueno, pues Facebook nos va a cargar pero simplemente cuando la abramos. Hasta que no abramos la aplicación no vamos a poder o no nos va a acoger y a informar sobre lo que ha pasado en nuestra cuenta. Por lo tanto, como veréis, un tutorial bastante sencillo con muy pocas opciones a la hora de esa restricción. Así que si os interesa más el tema, pues os recomiendo que os descarguéis ese cortafuegos que os traje hace tres vídeos y, bueno, que en definitiva, pues tiene muchísimas más opciones y es mucho más configurable. No hace falta ese root, no es de pago, así que, bueno, pues aprovechadlo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle a me gusta. Si no os ha gustado, desafortunadamente, pues dadle a no me gusta. Suscribiros si queréis estar a la última en cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, smartphones, etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.